El Prometido ¿Qué te he de olvidar? Juancos querido Yo te supe dar Solo y herido, amigo Así me dejarás Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Ay amor Allá para el DJ A la chiquita De la sabrosa reina Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Yo te supe dar Solo y herido, amigo Así me dejarás Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conmigo Conociste el amor Si, el amor Si, el amor